Seguramente todos queremos agradar a Dios, ser salvados, seguir su palabra, reconfortarnos y ser vencedores en él, pero en muchas ocasiones solo nos preocupamos por atraer bendiciones para uno mismo, solemos ser un poquito egoístas. Recordemos que ayudar a otros es una de las cosas más importantes para ser vencedores en Cristo, así lo dice la palabra de Dios en 1 Pedro 4.8. Sobre todo, amense los unos a los otros, profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Debemos de demostrarnos un profundo amor, aceptar a todos no solo con sus virtudes, también con sus defectos, como lo dice la palabra en 1 Pedro 4.9. Hospédense unos a otros sin murmuraciones. Nuestra madurez se demuestra amando y respetando a las personas tal y como son, perdonemos, amemos, ayudemos, bendigamos, que el coraje, la envidia, el resentimiento y la ofensa no nos dominen. Apoyemos al prójimo, sirvamos a los demás, como Dios nos dice en 1 Pedro 4.10. Cada uno de ustedes debe usar cualquier don que haya recibido para servir a los demás, como fieles administradores de la gracia de Dios en sus diversas formas. Debemos relacionarnos de manera sana y abierta, pues una de las claves para vivir en paz y armonía es no ser tan exigentes y no esperar tanto de nuestro prójimo para que podamos verlo como Dios nos ve, como Él nos manda en 1 Pedro 4.11. Si alguien habla, que lo haga como quien habla las mismas palabras de Dios. Si alguno sirve, que lo haga con la fuerza que Dios da, para quien todo sea alabado a través de Jesucristo. Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Si te gustó este video y quieres recibir más contenido de este tipo para agradar al Señor, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita. Bendiciones amigos y nos vemos en el próximo video.